El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Aquí estamos, así somos y así seguimos en vivo. Ahí vi... A veces hay gente que cuando terminan una relación publican otras rápidamente pa' echar vaina. ¿Qué se logra con eso, Candy? Que el que publicó otra gente pa' echar vaina fue porque el otro le pegó cuerno. ¿Necesariamente por eso? O el otro la maltrató, el otro le hizo el daño. Y a veces con el término de la venganza, tú vas a ver, ahora yo me voy a buscar otro, lo voy a publicar y ya. Después viene el despecho porque ese no era el indicado y lo que hacen es que me hacen. ¡Oh! Normal. Por ejemplo, vimos que el otro día Cristian Casablanca publicó, ha publicado de manera excesiva, creo que ha pagado publicidad. ¡Namorada esa mujer! Ha reconocido a toda esa gente. De una mujer altísima, como voluptuosa, grande. Muy bonita, ¿eh? Sí, un embrón. Entonces, ahora Natalie, la ex esposa de Crita, no sé qué va atrás, y publicó Moreno. Está muy bien, ya. Pero no es primera vez. ¿El qué? Que ella se le ve con alguien. No, se le ve. ¿A quién? ¿A Natalie? A Natalie. ¿La está confundiendo? No, no, no. Eso no hace mucho con alguien. Hace mucho tiempo. Porque ellos tienen mucho tiempo dejado. ¿Qué tiempo? Oh, yo creo que ellos tienen como cinco años dejado. No, le está poniendo y te vi. Yo creo que como dos, como dos. No tienen cinco. No. Pues ya duró mucho entonces. Menos. Para publicarse así. Porque yo lo sigo, yo sigo a Natalie en mi TikTok, y también nos habíamos topado en una fiesta, y él andaba con Natalie. ¿Él? Sí. Y no hace tanto. Como un año, algo así. No. No, ellos tienen más. Lo tuyo es menos y lo tuyo es más. Pónganse de acuerdo. No, no, no. Porque, mira, estuvo en el cumpleaños del doctor Daneris, que como cada año celebra su cumpleaños, y ellos son invitados, y yo lo vi ahí a él. Daneris Santana. Daneris Santana, mi querido hermano, doctor Daneris Santana, estuvo en el cumpleaños con Natalie. Pero, Candy, ahorita, mi amor, ellos estaban así, escondiditos, cogiéndose así. No estaban escondidos. Violate el código. Porque era un cumpleaños público. No, violate el código. Porque ahí había mucha gente. Claro que sí, se tiraron fotos y fueron publicadas en las redes y todo. O sea, no voy a... Vamos, aquí cumpleaños de Daneris Santana. Ay, no lo voy a encontrar porque él no pone nada de eso. ¿Tú no eres amiga de Christian? Sí, claro. ¿Eh? Sí. ¿Y qué tiempo ellos tienen dejado, Natalie y él? Con su ex mujer. Yo creo que son como tres años, ¿no? Sí, como eso. Como tres años. Yo puse cinco, pero... Ah, bueno. Sí, como tres. Sin embargo, tú apuestas tu sueldo aquí, de que hace un año... No, yo voy a... Puedo llamar a Daneris y preguntarle cuándo fue cumpleaños y en qué tiempo. ¿Tú me entiendes? Llámalo ahora mismo. Porque, déjame ver, porque yo cambié el teléfono. Déjame ver si contestan. No, ya de aquí a las 7 y 2, 7 y 3. ¿Y qué es lo que pasa? Están diciendo que lo que publicó la ex del maestro en Echavaineo. No, no, no. Candia ha revelado un dato. Puede ser... No, 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 señores. Mucho cuidado con eso porque yo no estoy... Tú me entiendes. Yo le voy a preguntar ahora el cumpleaños cuándo fue. Exactamente. Ya más nada. ¿Qué tiempo hace de la vez que lo vimos en tu cumpleaños? Ya. Porque es posible que ellos hayan sido invitados los dos al cumpleaños por separado. Y no andaban juntos. También puedo mirar la foto de la ropa que la tengo en Instagram en la foto. Y ellos andaban juntos ellos. Pero cuanto a lo que tú publicas, Candia, tú no encontraste eso. Yo decía, tú vas a tener que darle mucha palabra. Como pareja. Yo no tengo tantas publicaciones. Yo tengo 2.000 publicaciones. ¿Tú lo viste besándose? Abrazado. Besándose con su mujer. Pero que sí. En el último cumpleaños. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, mientras... Llámelo, llámelo. Mientras contesta... Es que yo cambié mi número y él no lo reconoce. Yo creo que entonces en ese orden está todo bien. Porque si ya... Sí, sí. Él se publicó. Cristian se publicó con su nueva pareja. Ella está en todo su derecho también de publicarse con alguien, ¿no? Pero va a buscar la foto ahora. So, mandó un mensaje que los dos están felices. Cada quien por su lado. Y bueno, desearle suerte a ellos. Y parece como que es de Santiago el chico porque vi el monumento así. Sí, detrás. Qué lindo. Se veía muy enamorado. Ay, los cibaños son... Yo no tengo nada que aportar a este bloque. Yo lo único que puedo decir es que los mejores hombres de República Dominicana están en el Cibao. Lo sabemos. ¿Y en qué tú te vas a...? Tampoco tienes el número de Anelis. Dúna, púntale. ¿De dónde ya no sale? Sí, yo lo tengo, pero ahora vi y ya el bloque va corriendo ya. No, honestamente, las dos parejas que he tenido son del Cibao. Y cuando vuelva a tener una pareja, quiero que sea cibaeño también. Tú dijiste que tuviste uno reciente. Es verdad. Sí, que estaba loco por tirarte pa'lante. ¿Y cuál fue ese? A Tafoke llamó. Llamó a Tafoke que quería una entrevista. Estaba loco por tirarte pa'lante. No, no, ya eso bajó ya. De hecho, sí, hay una persona que le mandó conversaciones de él y yo a Tafoke. Y yo no tenía como ningún inconveniente. Señores, porque al final yo soy una mujer libre, soltera, sin compromisos. Y que alguien diga, ay, yo tenía una relación con Yulay. A mí eso no me afecta en absolutamente nada. Pero ustedes estaban hablando, ¿verdad, tu pareja? No, 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 no. Estaba con él. Yo no tengo un hijo. Yo no tengo un esposo. Yo no tengo un novio. Yo no tengo una pareja. O sea, que salga alguien a decir que, ay, mira, una conversación. Porque yo estaba con Yulay hace tres años, hace cinco años, hace seis años. Señores, a mí eso no me afecta. O sea, me lo pueden sentar aquí al lado. Eso habla más de ti, mi amor, que de mí. Yo creo que eso lo han hecho tal vez por lo que tú has dicho, que tú tienes seis años de no tener pareja. Es que no importa, porque si yo me siento aquí y digo, yo tengo 20 años que no tengo relaciones sexuales. Y yo estuve con un hombre ayer y ese hombre vale la pena. Tiene un poquito de dignidad y de sentido común. Ese hombre, que yo me porté bien con él, no tiene por qué salir a desmentir eso. O sea, ¿qué tú ganas con eso? Eso habla más de él que de mí, honestamente. O sea, es un loco viejo. Y punto. ¿Y qué tú ganas con de pronto tener a alguien y decir que no has tenido nada en seis años? Bueno, no he tenido nada en seis años. El bloque se convirtió ya en Yulay. No es que gane o no gane. Es que simplemente yo he dicho de manera pública, y lo reitero y lo mantengo, hace seis años que yo no tengo ninguna relación formal con ninguna persona. Formal. Formal con ninguna persona. He besado, Robert. He besado. Ahora he besado. Pero no he hecho más nada. Ok. Y si hay pruebas, pues que salgan las pruebas. Yulay, hay un video tuyo en tus redes. Yo no sé si está ahí todavía. ¿Cuál es? Antes de operarte. ¿Cuál? Que ella está diciendo que tiene sueño, entonces está en panting con la ley, ¿no? Yulay. Y entonces se pone como de lado. Y yo, hace mucho de eso. Sí, con un tema de fondo que me gusta mucho. Un merengue de... Un merengue muy tradicional de aquí. Que dice, ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Este fue el día de ese cumpleaños. En abril 3 del 2022. Ok, entonces van a ser dos años. Ya, tú ves dos. Yo sabía que no era como de que tres años, ni cuatro años. Ni cinco, como dijo Sandra. No, no, no. Sandra le ponía delitevia, todo. Estaba muy bien, todo. Y ella llegó con Natalie, muy agarrado de su mano y todo en ese tiempo. Cada uno está feliz ahora. Ella está feliz con su moreno, porque veo que es un moreno. Parece que este Santiago se veía muy feliz, es muy bello. Se ve el monumento. Pero dile de verdad, Sandra. ¿Cómo le pasión a eso? Se ve enamorada, se ve feliz. Parece que ella superó al maestro y el maestro la superó a ella. Y cada uno está feliz. Sí, de Santiago es bueno, porque mira lo que Crazy mudó para Santiago. Y tú casi estás muda allá también, porque el tuyo es santiaguero. Inmediatamente me enamoré, inmediatamente me guste un chico, sea de Bonao, de Santiago, de La Vega, de San Francisco, de Macorís, porque me gustan los ibaeños. Me mudo y viajo diario como tú por el momento. ¿Quién es que tú duermes, Yulay, con Alondra? ¿Cómo es? ¿Con Paloma? ¿Cómo es Pocahontas? Con Lorena. Con Lorena. Cuando voy para el Cibao, Lorena y yo. Ay, Lorena. Dice Alondra. Ay, Lorena, Lorena, Lorena. A Lorena y a mí, a Lorena y a mí nos gusta mucho el campo y siempre nos vamos para Santiago, para Macorís, para La Vega. Y hace mucho cocinado. No, no cocinamos, salimos a comer. Ay, Dios mío. Pero queremos encontrarnos dos novios. ¿También Lorena está soltera? También, Lorena. Qué maldita vaina. Un bate, Lorena, un bate. Muy bien. Cuarto bate. Una morena. Bueno, el cuarto bate, Lorena. Le faltan unas técnicas de comunicación. Técnicas le faltan y eso, pero es buena. Está buena, está buena. Le faltan técnicas de comunicación, pero Lorena es una muchachita, tiene 24 años. Es bella y yo sé que ella lo va a lograr. Lo digo bien. Mira, a propósito, ¿cómo es que se llama el esposo de Sandra? Crazy Design, mi amigo. Él opinó ahorita de que cuáles son las que están más buenas. O sea, ese tipo es tan descarado. Ese tipo es tan descarado. Para mí la que está más buena es Sandra Barrocal, mi mujer. Ay, Nino, Nino. Que se equivoque. No sé si es como que se te dice. La tienen en la alemada. Respeto para mi esposo. Pues es el colmo. Vamos a ver, vamos a ver cuál es la opinión de él. Para mí la que está más buena es Sandra Barrocal, mi mujer. ¿Qué dijo? De Barrocal. No ponme esa nota de voz, porque yo no lo puedo creer. ¿Cómo es que tú necesitas venir ahorita Není? Není, ya me decía así también hace mucho. Hace mucho de cariño, de cariño, Není. Ya me decía así. Oye, Sandra, de Barrocal. ¿Cómo me dice Harry? Yo no puedo creer, no. Para mí la que está más buena es Sandra Barrocal, mi mujer. Ay, Sandra. Tú sabes. Pero ven acá. Ay, la tienen salmaita. Es San Juan que la tiene. Ustedes tumbaron el tema del maestro. Yo no sé, mi amor. ¿Y qué fue? Yo no sé. Yo creo que ese tema como que... Como que duró poco. No, porque... El del maestro. Pero métele tú, que era amiga de él. Claro. Claro, claro. Hola, hola. ¿Qué pasa con el maestro? Cierra los ojos, cierra los ojos. No, porque esto no te da inspiración. Esto es como natural, tú sabes. Dale. Eso cuando viene... Entonces, yo conocí al maestro con Natalie cuando tenía una relación, sé que tienen una niña y todo eso. ¿Ellos tienen una hija? Claro. Claro, una niña. Claro. Esa niña debe tener como 12, como 13, 14 años. Es cierto. Sí. Yo no lo sabía. Sandra, ¿dónde es que tú vives, Sandra? En mi Disney, pero te lo juro que yo no lo sabía. A propósito, a propósito, de que en el programa de mi amiga Kenny va al de la fórmula, llamaron a Lisa Blanco. Ay, yo lo le hice. Ay, por Dios. ¿Y qué tuviste? Vi que le estaban preguntando acerca de lo que sucedió aquí en cabina con Sandra, de las declaraciones de Sandra cuando respondió a lo que había dicho Lisa, pero contestó bien Lisa. Me gustó. ¿Qué contestó? Que eso está bien, lo que ha dicho Sandra, que ella y su esposo hablaron, que lo que diga Sandra no le interesa a ella, tampoco le afecta, que ellos van a hablar como pareja a ver si van a proceder o van a ver qué van a hacer, algo así que van a entender. ¿Qué? Sí, y que eso habla más de Sandra que de ella. Y por ahí María se va. Ay, no creía. Ah, pero podría proceder. No te puso a filmar contra... Pero una cosa... Poniéndole relajo a la justicia. No, cuidado. No, pero espérate. No, ya va. Eso fue. Ya va, cuidado. Sandra no había un programa entre nubes y fuego. Yo no dije Lisa Blanco, eh, tío, tío. De verdad que yo dije... Yo en ningún momento dije eso. Lo que pasa es que los procuramos... Ella dijo que no descartan ellos, que no descartan proceder. Sí, no, no, que ella va a hablar con su esposo a ver qué van a hacer, si van a proceder o qué van a hacer. Sí, sí. Van a proceder, van a proceder. Sí, que se pongan de acuerdo como pareja, que yo estoy aquí, mi amor. Tranquila. Llévate de mí, van a proceder. Lo que pasa es que hay personas en los medios que... Van a dar un ejemplo. ¡Guau! ¡Alessandro! ¡Está bien! ¡Alessandro! ¡Cálmate! Mira que pueden descifrar, porque yo de verdad... Hay gente que me ha dicho... No, porque Sandra dijo tal cosa. Y yo digo, pero yo estaba ahí. Y me dicen, sí, tú estabas ahí. Y digo, no, pero es que yo no entendí eso. Mira. ¿Qué tal lo ponemos? Sí, enviámalo. Enviámalo ahorita. No, ponlo ahí para escucharlo. ¿En el micrófono? No, que lo vamos a poner aquí. En el micrófono. Sí, sí. Y después se oye para ti. Dios mío. Mira, si van a proceder... ¿Qué te digo? Coño, me preocupa eso. ¿Tienes paquetico? Me lo envía a mí. A mí, a mí. Sí, yo tengo... Gracias al señor. ¿Y qué tú entiendes qué pasa? O sea, yo voy presa... ¿Qué pasa? Una disculpa pública. Una disculpa. No, ya yo la hice. Ah, yo me adelanté. Ah, ¿en dónde? Sí, en mi espectáculo. Ah, sí. Es el mismo, vaina, la cosa. Pero es que yo no dije nada malo. O sea, en ningún momento... En ningún momento... No, 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 no. Yo en ningún momento... Ya va. Porque tú, Lisa Blanco y esto... Dale, déjame ver. Para que tú respondas. Ay, qué drama, dale. Pero tú sabes que también me contaron a mí por ahí que Jenny Blanco también te va a demandar. ¿Por qué? Está bueno. Porque tú le dijiste a ella que ella es marca país. Que no es marca país. Que no. Es marca país porque ella no tiene pareja, que si tú no tuvieras pareja también fuera marca país. Y que marcara varios países. O sea, que ella es marca país, provincia, municipios, comunidades, secciones y de todo. Tiene que bajar, Alexandra. No sé, ella te va a demandar. Yo te voy a acompañar. Te preocupo, porque no te dejaré sola. Pero... Y yo que no tengo nada que hacer. Dale. Déjame ver. Yo escuché eso, pero no fue de la boca de Jenny realmente. No, no, de la boca de Jenny, pero lo he escuchado. Yo he metido la mano al fuego y digo, no, Sandra, no puedes ir presa. Eso no debería pasar. El programa La Fórmula de mi amiga Kenny Veldes. El tema de esto, de que ella ya se fue a lo personal, que quizás es algo que afecta a tu reputación. ¿La de tu marido? La de tu familia. ¿Ha recibido muchos mensajes? ¿Cómo ha sido para ti este momento? ¿La gente de tu familia? Mira, tú sabes que lo que Joel y yo hicimos hoy fue reírnos y decir, imagínate qué validez le puedo ayudar a eso, porque es que al final, o sea, de verdad, te confieso, claro que incomoda y molesta, pero después no se ríe, porque de verdad, cuando alguien recurre a eso es que lo que te da es como penita. Entonces, imagínate, yo lo voy a conversar con él y las acciones que tengamos que tomar tomaremos, pero honestamente nosotros nunca hemos ido a darle cabida a lo que la gente quiera pensar o decir. Si uno se lleva de todo lo que la gente dice de uno, imagínate, y te puedo decir que por lo menos las personas que me han escrito a mí lo han hecho con mucha empatía, con mucho respeto, que fue el mismo respeto que yo tuve con ella y no pienso comportarme igual jamás, al contrario, porque de lo que abunda el corazón habla la boca, entonces en mí no van a existir, yo no voy a caer en ese juego de contestar o de caer en, tú me dices, yo te digo para nada, y de verdad te lo digo sin ánimo de que suene, ay, o sea, no, es que yo soy así, sin molestas, sin incomodas, pero al final lo que tú pienses de mí es tu problema, no mío. A ella dice que le da penita. Era más largo, oíste, porque por la parte que yo dije, que ella dijo como que voy a hablar con, yo voy a hablar con mi esposo a ver qué vamos a hacer. ¿Salió ahí? Sí, ella lo dijo. ¿Ahí lo dijo ahí? Sí, dos veces. Ah, no lo escuché. Perdón. Diablo. Es que ella no puede proceder porque si ella no le molesta nada, ella lo dijo ahí. No, ella le da penita contigo. Ah, penita. ¿Y por pena se demanda? No sé. Ahora va a hablar con Joel. Entre nubes y fuego. Sí. Ok. Ahí le hacía la mano. Mira, ella no va a demandar nada. Ella no va a demandar nada, porque te voy a decir una cosa. Sandra en ningún momento mencionó su nombre de manera directa, aunque se puedan insinuar algunas cosas y algunos medios. Señores, mira, yo te voy a decir algo. Dejen de estar, miren, dejen de estar de ridículo en estos medios. Y de creativo. Dije que por todo, dije que una demanda, que ahí escuché también, dije que otra, dije que va a demandar, dije que dejen de estar de ridículo y poniendo a la gente de relajo. En la justicia no se pone de relajo. Usted tiene que aguantar. O no vaya a estar opinando en los programas, ni estar hablando tampoco. Además, Sandra reaccionó. Porque fue la primera que... ¿Qué te lo hice? Porque ella lo que dijo fue Sandra era... ¿Qué te opina más también? Richard. El muchachito es necio, ¿oíste? Así, él estaba allá hoy y me dijo sin moral. Y habló de todo. Sí, sin moral. Sandra, tienes que revisarte. Mire, hombre, ¿qué es lo que yo tengo que revisarme? ¿Revisarte tú? Sí, Dios mío. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.